El nombre común de esta ley es Nómadas Digitales. Esto es el tipo de cosas que le cambia la vida a la gente. Reglamento Nómadas Digitales. Cómo esta puede sumar al proceso de reactivación económica del país. Creo que es una oportunidad de decirle a los costarricenses que tenemos la voluntad de crear esos empleos buenos. Es un día importante para el país, porque yo creo que en el gobierno de Don Rodrigo le estamos devolviendo la fe al pueblo de Costa Rica. Y cuando hay un liderazgo del gobierno, las cosas avanzan. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando. Un día a la vez, con un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Muy bien, los felicito por haber sacado del barrial este reglamento. Ya lo tenemos, pero la pregunta es que sigue. Señor Presidente, ya muchos empezaron a llegar con sus solicitudes y ya están empacando para venirse al país. Muy bien. Y además, señor Presidente, ya empezamos la promoción en todo el mundo para atraer miles de nómadas digitales que dejarán muchos millones en el país. Ojalá. Sí, señor Presidente. Y creo que con esto vamos a dinamizar mucho más la economía. Imagínese la cantidad de vigorones que le van a vender las señoras de Punta Arenas a los suecos, a los norteamericanos, a los extranjeros que quieran venir a trabajar en Costa Rica. Y además en dólares, me imagino, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, vamos pa'lante.